Hoy pretendíamos un debate entre candidatos a rectores de la Universidad Nacional. De ellos solo tuvimos la respuesta de uno, Mario Hernández, quien pareciera ser la excepción que confirma la regla. El silencio que congela se ha hecho el ritmo propio de la universidad y lo que ocurre es muestra que cuando las mayorías no eligen, poco importan las discusiones. Los lobbies son el ambiente propio de los autoritarismos contemporáneos. Pareciera tener razón Miguel Urbano. Al hablar de democratización en la universidad, nos referimos al acceso, no a la estructura, que sigue siendo básicamente feudal y caciquil. Robespierre no ha pasado por la universidad, ni siquiera por la francesa. Mario Hernández es médico de la Universidad Nacional, con especialización en bioética, maestría y doctorado en historia, actual candidato a la rectoría de la Universidad Nacional. Profesor, el proceso para la designación del rector en la Universidad Nacional es un complejo conjunto de escalones. ¿Puede explicarlo de manera muy breve? Sí, pues estas reglas están establecidas hace muchos años y se ha planteado una consulta a la comunidad universitaria, a la cual se presenta un número X de candidatos. La consulta define que los cinco primeros que ganan esa consulta entran al Consejo Superior Universitario y el Consejo, en una asociación extraordinaria, solo para esto, pues escucha a los candidatos y escoge, designa a un candidato ya como rector. De estos nueve integrantes que componen el Consejo Superior Universitario, pues establecidos por la ley 30, seis, uno podría decir que son designados por el Estado o directamente por el gobierno nacional. ¿Qué le hace pensar que el gobierno lo puede apoyar para instalarse como rector de la universidad y pues su candidatura podría ser planteada como una candidatura de denuncia? No, yo creo que no hay que plantearlo así. Mi candidatura recoge más bien una insatisfacción que se ha venido acumulando en la universidad. De pensar que, primero, la trayectoria que llevamos, que nos ha conducido a tener que vender servicios y recoger unos recursos propios para tratar de sobrevivir, llegó a su límite. Y que además, las decisiones que se toman en la universidad, en los cuerpos colegiados o en las distintas instancias, incluido el Consejo Superior, pues son muy restringidas. Entonces, la propuesta es precisamente que aceptando estas reglas preliminares, entremos en una segunda fase, y eso es un poco lo que se le puede presentar al gobierno, en donde se amplíe la legitimidad de las decisiones internas en la universidad a través de un proceso de democratización, lo llamamos nosotros. Yo creo que eso le conviene al país en este momento frente al proceso de paz. Yo creo que eso le suena mucho a un gobierno que está tratando precisamente de construir paz desde una democratización. Eso es lo que le estamos proponiendo, no solamente a la comunidad universitaria, sino a la sociedad colombiana y al gobierno nacional. Pero usted cree que con esa composición del Consejo Superior Universitario, que es quien en últimas designa a la rectoría de la Universidad Nacional, ¿tiene la posibilidad de ganar? Pues a ver, yo creo que la coyuntura es muy interesante. La experiencia que se tuvo en la Universidad Pedagógica Nacional el año pasado es muy interesante porque precisamente a partir de una expresión muy amplia, pero muy grande, de la comunidad universitaria, pues el presidente Santos y el Consejo Superior en ese momento decidió efectivamente aceptar esa legitimidad interna para generar un proceso de transformación institucional. A eso le estoy apostando, yo creo que es más desde la legitimidad, no de tanto de la legalidad, las reglas son muy restringidas, pero la legitimidad sí permite, yo creo, empezar a transformar y a construir universidad de otra manera. A eso le estamos apostando y yo creo que este gobierno puede escuchar ese tipo de mensajes. Ok. Reprensar y reorientar la universidad es un principio de su programa. Para hacerlo, usted se compromete con la instalación de un proceso constituyente al que denomina Congreso Universitario. ¿Es posible democratizar la universidad neoliberal tal cual está planteada hoy en el siglo XXI? Pues es difícil, pero no creo que sea imposible. Es decir, es que finalmente esta lógica de organización global del conocimiento, que finalmente no deberíamos llamarla sociedad del conocimiento, sino capitalismo cognitivo, es terriblemente desigual. La forma como se entra a esa gran organización económica alrededor del conocimiento es terrible. Entonces, pues una forma precisamente de encontrar rutas específicas que desde las naturalezas institucionales, por ejemplo, de esta universidad que es pública, nacional, estatal, pueda generar una alternativa de incorporación a estas lógicas o incluso de superación, es precisamente con más democracia, es precisamente con procesos de construcción de unidad. Para eso es que sirve un Congreso Universitario para decir, bueno, reconozcamos diferentes, tenemos diferencias, reconozcamos desigualdades injustas además que hay que superar y vamos a construir una visión de largo plazo. Es el primer objetivo fuerza de ese Congreso Nacional. Y por otro lado, veamos si las reglas que existen son las más adecuadas para construir esa visión de largo plazo y en ese caso, pues tendríamos que hacer una serie de reformas de los estatutos e incluso reformar nuestro régimen institucional que es un decreto ley. Habría que buscar una ley específica para la Universidad Nacional que desarrolle su régimen especial como Universidad Pública Estatal y Nacional. Bueno, a eso hay que apuntarle. Yo creo que hay cada vez más receptividad a ese mensaje. La comunidad está entendiendo que es desde adentro que podemos transformar las cosas y no esperar a que nos llegue un buen gerente a decir cómo debemos hacerlo. Exactamente. O sea, uno podría entender este proceso de Congreso Universitario como una forma y un mecanismo de vencer el autoritarismo al interior de la Universidad. Porque uno ha visto que cada vez más se restringen los escenarios para el diálogo y el debate con la comunidad universitaria, que se expresan, digamos, en los conflictos laborales con los trabajadores, con los profesores, el no atender las reivindicaciones estudiantiles. ¿Usted cree entonces sinceramente que la propuesta del Congreso Universitario puede ayudar a vencer esa dinámica autoritaria al interior de la universidad y abrir escenarios para ejercer la democracia al interior de él? Sí, yo creo que todo el tiempo tenemos síntomas, es que saltan en todas partes como la liebre, de conflictos no resueltos, de cosas que la gente está pidiendo, tanto estudiantes como trabajadores, como profesores, como egresados, pensionados, todos incómodos diciendo no nos están resolviendo los problemas, no estamos acudiendo. Y esto, pues si no se escucha, y si no se toman decisiones colegiadas, colectivas, para tratar de responder a esos problemas, lo que estamos es formando una bomba de tiempo prácticamente. Entonces, una democratización de la universidad que comience por el Congreso, pues yo creo que es una ruta perfectamente factible y se ha hecho en muchas instituciones, no es una cosa tan novedosa, pero que sí da un salto cualitativo en cuanto a cómo se recogen todas estas demandas, inconformidades, etcétera, y se construye de otra manera universidad pública. ¿Usted cree que este camino de democracia al interior de la universidad permitiría, por ejemplo, plantear y ejercer con mayor dinámica y con mayor contundencia la autonomía universitaria, autonomía de las decisiones frente al Ejecutivo, frente al Gobierno Nacional por parte de la universidad? Sí, yo creo que la autonomía es autodeterminación, en última instancia, es un principio constitucional, está en la constitución política para todas las universidades públicas, incluso a las privadas se les da también esta cosa, pero en la universidad pública implica entonces tomar decisiones de manera autónoma y las mejores decisiones son colegiadas, son aquellas que se debaten, aquellas que se dialogan, aquellas que se construyen con el reconocimiento de las diferencias, por eso yo ato totalmente autonomía con democracia. Es posible, y yo creo que eso también es una posición que se da dentro de la universidad, que algunos académicos, por ejemplo, crean que entrar por esa ruta es como politizar la academia, y que entonces esto va a contaminar la academia, no. Yo creo que debemos ser más conscientes de que la academia vive en un mundo, en un orden político también. Dentro de la academia hay corrientes de pensamiento, incluso en disputas que son bastante políticas. Si uno va nomás a la economía, encuentra que los neoclásicos y los clásicos se ven muy cercanos al liberalismo, digamos, como posición política, los keynesianos a la socialdemocracia, los marxistas al socialismo. Bueno, ese es un asunto que hay que hacer consciente y ver cómo se tramita de una manera clara dentro de la universidad. Perfecto. Profesor, ahorita la idea es ahondar un poco en el tema de financiación dentro de la universidad, como un elemento fundamental para el debate de la misma. Usted ha comparado en varias de las intervenciones que ha hecho la desfinanciación de las universidades públicas, que en el 2011 el sistema universitario estatal planteaba su cercanía de 11.3 billones de pesos, con la asfixia y el mecanismo en el que también se ha venido privatizando la salud en Colombia. ¿Cómo cree usted que se debe hacer frente a la deuda de las universidades públicas? ¿Y con qué políticas, digamos, cree usted que con políticas como el programa Serpilo Paga realmente se está planteando un modelo de financiación a la oferta o cómo se está replanteando ese modelo de financiación por parte del Estado? Sí, lo que hemos planteado en varios escenarios es que la política pública por la que optó el Estado colombiano desde los 90 realmente generó una diferenciación del acceso, de la calidad, de la oportunidad, de la cobertura según capacidad de pago de las personas y de las familias. Ese es algo que ha venido implantándose poco a poco y que explica una disminución, digamos, proporcional de los recursos para inversión directa en las universidades y un traslado cada vez mayor hacia crédito educativo, hacia el subsidio a la demanda focalizado en pobres. Y yo creo que es el desarrollo que estamos viendo con el gobierno Santos, pues que está diciendo en su plan de desarrollo y en lo que ha venido ejecutando, que va a destinar cada vez más recursos al crédito educativo y a este programa de Serpilo Paga, que pues en últimas tiene como una, no sé, una cierta falacia porque hace pensar como que es un problema del esfuerzo individual. Yo solo decido estudiar, ser muy juicioso y me premian con una beca y si soy pobre me lo merezco porque hay un problema de falta de oportunidades. No, definitivamente si uno recoge bien cómo es que se produce este tema del rendimiento académico, pues sin duda hay condiciones y medios más favorables a unos que a otros y habitualmente son más favorables a los ricos que a los pobres y solo estos pocos premiados van a repetir la historia de que dejan atrás a la mayoría de la gente que no tiene esas posibilidades. Entonces la idea es no reproducir la desigualdad por capacidad de pago y por clases sociales que tenemos, sino generar con una inversión pública, y ese es el argumento más fuerte, un proceso cada vez más hacia una versión universalista del derecho a la educación, no focalizada en pobres, sino más bien en unas universidades fuertes, públicas, abiertas, de ampliación de sus coberturas, que se comprometa con calidad y con los problemas prioritarios del país. Es otro modelo y muchas sociedades lo han desarrollado, esto es una cosa que no es tan excepcional. Ecuador, Brasil, México, lo están desarrollando porque saben que el asunto tan ligado a la propuesta, la propiedad reproduce las inequidades. Yo creo que eso es importante planteárselo al gobierno nacional, pero también a la sociedad colombiana, es el momento de que la sociedad pueda discutir este tipo de cosas, las distintas opciones y ver cómo se avanza para construir una sociedad en paz en la superación de las desigualdades, no en la reproducción de ellas. Y creo que la propuesta que estamos haciendo es viable, es cuestión de que busquemos la mayor legitimidad para que sea recogida. Precisamente, usted en el programa plantea un nuevo trato entre el Estado y la Universidad Nacional, también que incorporaría algunos elementos en términos financieros. ¿Cuál sería el contenido de ese nuevo pacto? ¿Hay capacidad institucional para realizarlo, para realmente construirlo con el Estado colombiano? Pues es que yo creo que es algo que debemos presentar con mucha convicción, incluso jurídica. La Universidad Nacional es una universidad estatal, especial, no depende de gobierno, poder legislativo, poder judicial, y esa característica hace que no tenga por qué, ni jurídica ni políticamente, estar dependiendo de la venta de servicios para su autosostenibilidad. Es decir, yo me pregunto, ¿por qué los ministerios no los ponemos entonces a competir y a vender servicios, como cualquier empresa? Pues porque se necesitan como función pública ese tipo de instituciones. Bueno, nosotros queremos reclamar que la Universidad Nacional debe ser tenida como una institución pública y estatal, de financiamiento directo. Hay cálculos ya suficientes para decir que necesitamos cubrir un déficit, por lo menos para funcionar adecuadamente con nuestra cobertura. Pero podemos llegar a pactos de progresividad, podemos llegar a precisamente plantear en una nueva ley de educación superior, en una nueva ley de Universidad Nacional de Colombia, cómo se produce esa forma de asignación progresiva de recursos para hacer de esta universidad realmente una universidad pública de presencia nacional. Es una decisión política y se hace en distintos escenarios, no solamente con el Gobierno Nacional. Ese debate frente al tema de financiación es un debate muy complejo, que además ha abierto una serie de discusiones y de posturas, tanto por parte del Gobierno Nacional, que claramente los ha expresado, como por parte incluso de algunos profesores, algunos estudiantes, se podría decir, que plantean que no hay ningún problema con la autosostenibilidad, que no hay ningún problema con que la universidad genere unos recursos propios. ¿Usted qué considera frente a qué se podría hacer o cuál es la posición que usted tiene frente a los recursos propios dentro de la universidad? Eso es muy importante. Es que yo creo que la forma como está organizada esa relación entre universidad, sociedad a través de la venta de servicios, nos está aproximando cada vez más a una empresa educativa cualquiera. Y eso hace que entonces nos pidan que nos comportemos como los Andes o como el externado o como tal, porque somos grandes. No, yo creo que precisamente el hecho de recuperar la naturaleza pública nacional y estatal nos obliga a pensar una relación distinta con las necesidades de la sociedad en la región. Nosotros tenemos ocho sedes, presencia en ocho regiones del país muy importantes, donde está precisamente una cantidad de problemas nacionales. Entonces nuestra relación precisamente de extensión, de investigación, incluso de posgrados y toda esta cosa, debería estar atendiendo a eso y no tanto al lucro, por ejemplo, que se generaría de la venta de servicios. Y por otro lado, la relación con el sector productivo. Yo creo que en este momento tendríamos que replantearla. No se trata de pegarnos a quien nos pague para la patente más exitosa y de la cual se puede obtener mucha ganancia, sino más bien de ver cuál es la situación del sector productivo en cada región. Cómo podemos hacer alianzas más equilibradas con ese sector productivo y que el conocimiento y su, digamos, visión gerencial ayuden a crecer y a generar trabajo, riqueza, etc. Pero relaciones más equilibradas es que como las tenemos son realmente de sometimiento más bien a condiciones de quien compra un servicio. Eso puede cambiar. Es cuestión de identificar cuál es nuestra relación específica con esos distintos sectores. El rector Mantilla, el actual rector de la Universidad Nacional, aprobó hace poco un cupo de endeudamiento con la banca por más de 200 mil millones de pesos. Se supone que este cupo de endeudamiento va a ser respaldado con los dineros y los recursos que se reciban de la estampilla, también aprobada el año pasado por el Congreso de la República, para invertir en infraestructura. ¿La deuda estable de salvación u orca, según usted? No, es que esa es la lógica también de la otra pata, digamos, que se plantea en la política pública. Es subsidio a la demanda de los individuos pobres vulnerables y subsidio a la oferta de los prestadores, ahí se asume como que todos somos iguales, instituciones de educación superior, todos somos iguales, a través del endeudamiento. No, la universidad pública no puede estar sometida al endeudamiento. Eso realmente lo que hace es trasladar recursos públicos al sector financiero, en última instancia. Y no, y las cuentas no dan además. Las cuentas terminarían ahogando a la Universidad Nacional. De una forma muy sencilla y con unos cálculos todavía, porque no sabemos exactamente el recaudo, la Facultad de Ciencias Económicas demostró que efectivamente el cálculo, este optimista de 3 billones de pesos y no sé qué tal, no se va a dar. En el mejor escenario, en 20 años tendríamos 635 mil millones. Pero además, en los primeros 5 años, que se supone que es el 70% para la universidad, la universidad tendría por ahí entre 31 y 40 mil millones al año. Pero un crédito, aún con fin de ETER, a 7 años, cuesta 61 mil millones de pesos de intereses solamente, sin pagar la deuda. Las cuentas no dan. Es irresponsable meterse por esa vía. Hay que precisamente hablar con el gobierno nacional, ver entonces si se necesitan recursos de crédito de la nación a través de BID. Uno podría pensar en algo así como se hizo en otras épocas. Pero es cuestión de una decisión política. La universidad necesita una inversión fuerte en infraestructura, en bienestar universitario, en las condiciones y medios para hacer investigación, academia, docencia bien hecha, bueno, profesores suficientes. Entonces, eso es lo que tendríamos que empezar a discutir desde ya con las distintas instancias del poder público. Perfecto. Su programa enuncia la necesidad de construir una universidad sin cajas negras en la administración de recursos. ¿A qué se refiere, Mario? ¿Quiénes son los dueños de esa caja negra? ¿Usted lo definiría como corrupción o cómo definiría...? No, yo creo que corrupción estrictamente es muy difícil que hay en la universidad porque yo sí creo que hay mucha vigilancia. De todos modos, la Contraloría precisamente está todo el tiempo al tanto de las cosas. Pero lo que sí creo es que hay unas decisiones tomadas entre pequeños grupos para tratar de ver cómo se manejan los recursos escasos que tienden a, por ejemplo, hay unos recursos, por ejemplo, obtenidos a través de proyectos de extensión, proyectos de investigación, van entrando poco a poco con unas cuentas. Pero está la fugia de tener que contratar unos docentes ocasionales para iniciar el semestre. Entonces, se pasan de aquí, se contratan los docentes, mientras llegan los recursos, entonces se devuelven cuando ya se devuelven los recursos. Entonces, cosas de ese estilo que uno sabe que son problemas de caja, pero es que cada vez son peor. ¿Por qué llamo cajas negras? Porque no se sabe muy bien cómo es que se toman esas decisiones. Que sería mucho mejor tener unos cuerpos colegiados muy visibles, unos procesos administrativos transparentes, con información pública en páginas web, eso se puede hacer. Pero eso es mejor hacerlo con financiación suficiente, no con este tema de estar vendiendo servicios con muy poca plata, estar tratando de resolver los problemas. Y nos ha generado muchas dificultades, muchas inequidades internas y fragmentaciones y todo eso. Entonces, por eso se necesita un salto cualitativo en lo administrativo, pero también desde el financiamiento. Pero, por ejemplo, los trabajadores han denunciado desde hace bastante tiempo la contratación que se hace en una nómina paralela, que además viene ligado a que los rectores, los directivos, contratan a su propia gente, y en ese sentido, pues casi que se aterriza a la universidad una dinámica demasiado clientelar. ¿Eso no sería, digamos, parte de ese manejo de los recursos dentro de la caja negra? ¿No sería parte de la corrupción de la universidad, por ejemplo? Sí, yo creo que esas son dinámicas que hay que ver cómo se están dando con mucho cuidado. Eso, ojo, cuando uno dice, mire, es que ahí hay una clientela contratada indebidamente, tiene que tener más información detallada para poder afirmarlo. Yo no me atrevería de entrada a decir que ocurre así. Pero sí creo que efectivamente se han venido produciendo unos grupos, ¿cierto?, de poder, que efectivamente logran administrar unos recursos que finalmente los favorece, y eso también hay que transformarlo. Eso hace parte de la democratización del gobierno universitario. Ahora, pues clientela estrictamente, pues examinémoslo. Abramos, de verdad, la discusión. Veamos cómo se dan esos contratos, para quién, por qué, cuál es la necesidad de esas órdenes de servicio que son finalmente nóminas paralelas. No se puede, digamos, afianzar en la formalización del trabajo que necesitamos para la academia. Esas son las discusiones de fondo que tenemos que dar. Ahora, me parece que la propuesta, precisamente, de abrir un congreso universitario que hable de eso, tiene que estar llena de información detallada sobre el asunto para tomar decisiones adecuadas. Ahora vamos a ir con una ronda de reconocimiento. La idea es que usted, de manera muy breve, nos comente qué piensa de los siguientes elementos que vamos a plantear. Ok. Colciencias. Colciencias, pues creo que burocracia es la primera imagen que me aparece. Acreditación institucional. Acreditación me suena a una farsa de formatos para obtener sellos de calidad. La paz y la solución política. Creo en la solución política del conflicto armado, pero no es suficiente para construir paz. Fabián Zanabria. Bueno, pues, confusión es lo que estoy sintiendo con Fabián Zanabria. Gina Parodi. Gina Parodi, muy aplicada a una visión neoliberal de la vida, de la sociedad y del Estado. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por las respuestas y esperamos que todo este proceso continúe de la mejor manera para la candidatura. Muchas gracias a ustedes. Es una oportunidad maravillosa. Ojalá se repita. Gracias. 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 Gracias.